Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Klau y bienvenidos a un nuevo videito de postrecitos y juguetes. Y aquí les tengo mi pequeña colección de chamoy. Miren, aquí de este lado tengo a la chamoy de Crispy Clean. Aquí tengo a la nueva, a la nueva chamoy de la colección de Siempre Brillantes, que por cierto vienen con un casimerito que está súper hermoso. Y de este lado tengo a chamoy Tintoker y aquí tengo a mi mini chamoy, que está súper bonita. Y por supuesto mi jueguito de té. Y este es el unboxing de la chamoy Siempre Brillante. Acompáñenme a darle la bienvenida. Y esta es la nueva chamoy Siempre Brillante, que está preciosa. En esta ocasión en vez de su cabello pelirrojo lo tiene color lila, que está súper bonita. Y miren aquí está el que les comentaba, el casimerito de purpurina que viene en color morado. Y dice que es chamoy la más inteligente de toda la bolita. Su vocabulario es mega rimbombante. Y dominguero es tipo una enciclopedia andante. Ama a sus pimpollos con todo su ser. Nunca pierde la oportunidad de adoptarlos. Miren aquí están. Y aquí está Tinga. Y de este lado está Brinais, que yo no las vi ni en Coppel ni en Ahorrera. No las vi, solamente estaba chamoy. Pero también están preciosas. En este caso Brinais trae su cabellito rosa y Tinga lo trae azul. Y bueno, entonces vamos a darle la bienvenida. Y dice que chamoy trae nueve piezas. Bueno, vamos a ver cuáles son. Y viene súper bien protegida. Trae un tipo alambrito, borrado como de plástico. Y por fin, después de mucho tiempo, la logré sacar. Bueno, miren, aquí tiene también otros hinchitos. Ay, miren que súper bonita está. Miren su moñote lleno de purpurina en color morado. Que hace juego con su hermoso cabello en color lila. Ay, qué súper bonita está. Ah, miren qué cabello tan hermoso. Todo chino. Y su ropita rosita con morado. También trae sus zapatitos. Está pesadita. Y se parece un poquito a la chamoy de Krispy Kreme. Miren, aquí tiene sus pequitas, que son estrellitas. Y sus chapitas. Y sus ojitos son azules y tiene estrellitas. Tiene diamantes y corazones. Ay, está súper bonita. Y miren su boquita, qué chiquita. Y su naricita. Ay, está súper bonita. Vamos a ver a qué huele. Huele a bombones. Está súper bonita. La nueva chamoy. Y vamos a ver al casimerito. Sofí le quiere dar un besito. Ay, tu besito de bienvenida, chamoy. Al canal de postrecitos y juguetes. Te vamos a cuidar muchísimo. Sofí, dale un besito. Y vamos a ver al casimerito. Que viene también súper protegido con cinta. Y también vienen unos corazoncitos para ponérselos al chamoy. ¡Wow! Está lleno de purpurina. ¿Sí? Sí. Miren, estos son los corazoncitos. Uno rosita y el otro morado. ¡Wow, wow, wow! Vamos a enseñarles a mí. ¡Pururina de purpurina! Y miren, aquí está Sofí mostrándoles al casimerito. Todo lleno de purpurina. ¡Ah! Que está súper bonita. ¡Miren! Miren, tiene... ¡Ay, qué bonita! Está durita. Yo creí que era como de slime. Pero no está, está durita. ¡Ay, miren su pañalí! Este no se le puede quitar. Viene pegado. Y sus ojitos, miren qué lindos sus chapitas. Y miren su cabellito. ¡Ay, qué hermosa está! Está súper chiquita. Está súper chiquita. Está como chamoy. Miren, está del tamaño de mini chamoy. Bueno, de hecho está un poquito más grande el casimerito. Y bueno, vamos a ponerle los corazoncitos a chamoy. Miren, aquí tiene un espacio para ponerle los corazoncitos. Vamos a ponerle el rosita. ¡Ay, miren qué linda! Se va a quedar con el rosita. Después se lo cambiaré al color linda. Y díganme aquí en la cajita de comentarios del apartado de comunidad si alguien ya encontró a Tinga y a Verynice. Porque yo no las encontré en ninguna de las tiendas. Y bueno, amiguitos, eso es todo en el videito de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden dejarme su like, deditos arriba y suscribirse. Ah, pero antes déjenme mostrarles la otra sorpresita que me traje de Coppel. Que es esta. Y va a ser el unboxing del siguiente videito. Díganmelo aquí en la cajita de comentarios del apartado de comunidad. ¿Qué piensan que es? Yo creo que ya todo mundo sabe, pero quiero que me lo digan. Nos vemos en el siguiente videito. Recuerden que los quiero muchísimo. Bye, bye. ¡Suscríjense, amiguitos! Y en este videito le mando saludos a Kid Casimeritos y a sus sobrinitos Alex y Arturo. A Sophie Faircute, que es de Bolivia. Y le mando saludos especiales para Azul Valeria Tostado, que el 18 de mayo fue su cumpleaños. Felicidades bonita. Te mando muchos abrazos y muchos besitos. Y si tú quieres que te mande saludos, déjamelo aquí en la cajita de comentarios del apartado de comunidad. Aquí te leo todo lo que me quieras pedir. Saludos especiales. Aquí te leo.